Empezamos con la información, la Comisión Legislativa en Asuntos de Interior y Justicia acordó que el Parlamento Europeo incluya al país a Ecuador en el régimen de exención de visados, esto a pesar de los anuncios de la Comisión de Asuntos Internos de Europa que considera que Ecuador no está preparado para ello. Así es, Yoconda, justamente sobre ese tema vamos a dialogar con el doctor Carlos Estarellas quien es internacionalista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor Estarellas, bienvenido a UCSG Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Casi no oído. Doctor, precisamente sobre la nota que podíamos analizar anteriormente vemos que efectivamente la Comisión de Legislación y Asuntos Internos de la Unión Europea ha dicho que el Ecuador está un paso más cerca de que se ha incluido en el listado de los países que podrían ser exentos de visa para entrar a toda el área Schengen. En ese sentido, doctor Estarellas, vemos también que la Comisión de Asuntos Internos por su parte dijo que todavía había grandes pasos que adoptar para que el Ecuador sea considerado. ¿Cuál es la situación real del visado Schengen en torno al Ecuador? Muchas gracias por este vista. En realidad, el Ecuador está pasando por un proceso bastante enhorroso porque en el gobierno del señor Correa no se suscribió a tiempo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. A tiempo sí lo hicieron Colombia y Perú y por haberlos suscrito en ese tiempo fueron exonerados de la visa Schengen. Nosotros los depuramos muchísimo y cuando los suscribimos ya no nos quiera esa exoneración. De ahí en adelante, el país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado arduamente desde el gobierno del señor Moreno, con el canciller embajador José Valencia, el canciller que vino después, Luis Gallego Chichiboga, y en este gobierno con el canciller Montalvo y el canciller Ollín. Y se han superado una serie de escollos. Entre esos, que se nos puso con países que no son, pues digamos, respetuosos de los derechos fundamentales, por ejemplo, Qatar, y que han existido varias situaciones difíciles y burocráticas, pero yo creo que vamos en buen camino y que tendrán con justicia que exonerarnos de la visa Schengen. Uno de los factores que se consideran para la exención del visado de acuerdo con la Comisión de Asuntos Internos es precisamente, al menos en el caso de Ecuador y de Oman, que existe un alto número de visas que son rechazadas para el ingreso de ciudadanos de ambos países a la Unión Europea. ¿Qué otros factores entrarían en consideración cuando nosotros vamos encaminándonos a que se pueda hacer una exención de visados para el ingreso a la zona Schengen? Miren, nos están pidiendo, exigiendo una serie de requisitos, ¿no? El respeto a los tratados humanos, independencia de las funciones del Estado, etcétera, etcétera. Pero en el punto que usted señalaba, es, digamos, se cae por su propio peso, porque Ecuador ha exonerado de visas a todos los países de la Unión Europea. Ellos para venir al Ecuador no necesitan visa. Entonces, por un básico principio de reciprocidad, deberían exonerarnos de la visa. Ahora, hay otro factor. Exoneraron a Colombia y a Perú. Y si hay algo característico en esos países es que han tenido terrorismo y narcotráfico. Entonces, lo justo es que se dé la exoneración, que no será tan rápido, pero que yo creo que con el trabajo que está haciendo la Cancillería se va a lograr. El visa es el mismo lo que se va a lograr. Es decir, es una exoneración de 90 días. Si uno quiere trabajar en la Unión Europea, viajar, invertir, tendrá que solicitar. Analizándolo también desde la perspectiva comercial, usted bien lo ha señalado, se ha considerado ya la exoneración del visado a países que tienen un historial de los grandes problemas que tenemos en la región sudamericana, como es el terrorismo y el narcotráfico. En ese sentido, vemos también que hoy por hoy la situación geopolítica del continente europeo y sobre todo Europa Occidental se encuentra en grandes aprietos como consecuencias de la situación bélica que se está viviendo en Europa y la alta dependencia de productos que provienen de países que entran en conflicto con las ideologías que ellos apoyan, sobre todo en Ucrania. Nos referimos al caso de Rusia. Si bien es cierto que esta clase de situaciones no son positivas en general para la humanidad, ¿de qué forma esto podría darle una ventaja competitiva a la región sudamericana en cuanto a la exportación de productos a la Unión Europea? Miren, es verdad lo que usted señala, que la Unión Europea tiene serios problemas, que el más grande de ellos es la invasión, porque es una invasión de Rusia a Ucrania. Pero vivimos una globalización y no se puede impedir esa globalización, digamos, no concediendo las visas. Lo lógico sería que se concedan. Más aún, vuelvo a reiterar, en el caso del Ecuador, cuando nosotros extoneramos de visas a los países de la Unión Europea. Además, hay ya en Europa una gran cantidad ecuatoriana que son una mano de obra fundamental e indispensable para esos países. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. Es bastante burocrático el tema. Pudimos ser exonerados si es que se hubiera firmado a tiempo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero nos va a exonerar. Yo tengo esa esperanza. Ahora, doctor Estrellas, para culminar con nuestra entrevista el día de hoy, vemos que efectivamente se va avanzando en camino a la exoneración de este visado. Usted nos ha mencionado un principio de proporcionalidad y quizás exista una consideración de que, al menos en el caso de Colombia y Perú, ya se los ha exonerado, teniendo problemas muy similares a los que están ocurriendo en el Ecuador y sin ser la situación geopolítica la mejor en estos momentos en Europa. En ese contexto, doctor, ¿cuál es la postura de la Unión Europea que vemos que también existe una fragilidad en cuanto al mantenimiento de algunas disposiciones comunes a todo el marco europeo? Por lo menos vemos el caso de Polonia y de Hungría. Quizás no se están ciñendo a muchas cuestiones en carácter migratorio. ¿De qué forma esta fragmentación interna a nivel de la Unión Europea podría incidir en la postura a nivel de movilidad humana con los países de la región sudamericana? Bueno, dentro de la Unión Europea, que es un marco de integración, hay diversas posturas. Acuérdense que ellos primero se crearon con la unión del carbón y del acero, después vino la Comunidad Económica Europea, y después vino la Unión Europea. Entonces, cada país tiene diversas posturas. Por ejemplo, España está totalmente a favor de la exoneración de la visa al Ecuador. Pero lo importante es que tienen políticas no solo conjuntas, sino comunes, y que las decisiones son, digamos, para todos. Entonces, por eso es que en el Parlamento Europeo, usted habrá visto que hay a veces diversos criterios, como todo Parlamento. Pero yo aspiro que la posición, digamos, de la exoneración será agendada. Una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe, pasará a la comisión, y de ahí la comisión negociará directamente con el Estado ecuatoriano. Cuando hay una duplicidad de criterios entre ambas comisiones, doctor, ¿cuál es la que debe prevalecer? En este caso, la de la Comisión de Legislación en Asuntos Internos, que ya nos ha mencionado como parte de un acuerdo donde se está incluyendo el Ecuador, o la Comisión de Asuntos Internos, que está mencionando por su parte, que aún falta para que el Ecuador alcance este estando. Son fáciles. Las dos comisiones son importantes, digamos, y son procesos. Y son procesos burocráticos. En la Unión Europea, o dentro de la Unión Europea, hay también bastante desgracia. Entonces, priman criterios, pero hay una idea generada. Y yo estuve el año pasado, por ser árbitro de la Corte de la Haya, estuve en la Haya y pude conversar con varios diplomáticos europeos, y la idea general es que al Ecuador se le debe exonerar de la crisis. Entonces, esperemos que esto suceda, y lo que sí vale reiterar es el trabajo muy fuerte que está haciendo la Cancillería en este punto. Doctor Carlos Estarellas, internacionalista, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias y feliz Navidad para usted. Igualmente, doctor. Gracias.